Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado Id pues y haced discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado Y yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y yo estoy con vosotros En el nombre de Jesús de Nazaret Toda obra del enemigo Señor yo lo reprendo Toda obra de las tinieblas yo lo reprendo En el nombre de Jesús Declaro bendición Declaro sanidad En el nombre glorioso de Jesucristo Padre glorificate en esta hora Glorificate Señor en cada vida y cada corazón En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret Te damos toda la gloria del Señor Que todo el fuego es fiel Y para siempre el Señor es el misericordio Que la palabra que vamos a compartir Se quede grabada en cada corazón y cada vida En el nombre glorioso de Jesucristo Gracias Señor Por el buen Dios Amén Amén Gloria al Señor Amén 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 Glorien Amén Amén Es bueno que cuando Compartimos la palabra Vamos contacto A través de la vista De una gente Amén Amén Glorien Señor Amén Y bueno A través de la gente La gente se siente atendida Que la palabra Es para mí No te sientes Como que fuera de Sientes parte del Publico Parte de la Educación Parte de la Enseñación Y bueno, hermanos, los niños ya están allá en su clase, ¿verdad? Gracias a Dios por ver los niños y también moramos para que allá, para decir la misma palabra, que sea la misión, que sea el eficaz para los niños de ellos. Estamos exhortando a todos los que comparten enseñanza con los niños, con los adolescentes, que hermanos, estemos buscando a Dios en relación a mí, porque no es una cosa. A veces nos podríamos ver como que entran todos los niños si se quiera, ¿verdad? Pero tenemos que dar lo mejor a todos. Además, tenemos que dar lo mejor a ellos. Y creo que tenemos un poquito de tiempo, una hora cada vez que nos dimos. Y si los niños son fíbles en complejarse, son tres horas a la semana, si faltan un día ya son dos horas, si faltan dos días solamente tenemos una hora para trabajar con ellos. Pero es muy importante lo que cerramos, entonces las maestras, mayormente son maestras, aunque debería de haber maestros. Los hermanos que nos ayudan a la predicación de la palabra también deberían ir por ahí a apoyar, son maestros de ser maestros de los niños, porque tiene que haber una pintura también ahí dentro de la enseñanza. Y hermanos, tenemos que dar, no es una hora, tenemos que dar lo mejor, dar una buena enseñanza de calidad, porque los niños van a ser precisos con esa palabra que compartimos. Ahora, no solamente es la enseñanza con mucha sabiduría, sino que tiene que ver la esencia de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso es muy importante hermanos que la palabra que hablamos, la ayudamos. Porque si nosotros no vivimos la palabra, entonces no hay efecto, hermanos. No hay, no hay condición en las personas. Miren, si yo tengo una vida indisciplinada, rápida, desorden, oro, gusto, adiós, vaya a la casa, recuerdo de otra manera, y luego a la hora de venir vuelto, tomo la camisa de un ancho y todo muy bien, muy bien, muy, muy, muy acomodado, hermanos. Yo tengo una buena enseñanza, esa palabra no va a surgir efecto en el corazón de ustedes, porque hay una vida, una santidad que va a ser parte de lo que voy a hablar. Ahora, en el trabajo, hermanos, en el trabajo, la secretaria puede ser una mujer que vive una vida ignorada, pero si le hace bien el trabajo a su parrón, el dictado, o lleva con precisión, al patrón no le interesa el que lo que hace, después de que sale, le interesa, a él no le interesa, solamente que el trabajo esté bien hecho. Pero aquí es diferente, hermanos, aquí no se trata nada más de darlo bien aquí y allá me corto mal. No, aquí yo vengo a vivir y a hablar parte de lo que es mi vida, porque entonces no hay efecto, hermanos, no hay bendición. El mensaje va unido al mensajero. El mensaje va unido, hermanos, a la esencia de lo que es el mensajero. Y la palabra que nosotros hablamos va a ser de bendición, va a restaurar, cuando realmente nosotros vivimos una vida en santidad, y hemos hecho llena para Dios, hermanos. Y entonces yo les agradezco a todos, maestros, realmente, no hay falta de necesidad. Realmente, hermanos, los maestros, las maestras, que tenemos que portarnos a la altura del mensaje. Tenemos que portarnos a la altura de los diablanos, porque, miren, estamos soltando lo más precioso que tenemos en esta iglesia, que son los niños. Los adultos ya tenemos un camino trazado y creo que tenemos metas muy bien definidas, tenemos convicción, pero los niños van a depender mucho de lo que usted enseña, maestras. Y entonces tenemos que vivir vivas en santidad. Aquí no se vale que por allá se me salgan las limonadas y lo ven, y compartan con los niños. Eso no se vale. Tenemos que vivir y hablar. Y cada uno de los que canta, de los que tocan, de los que predican, de los que hablamos la palabra, estamos en un grupo de servicio. Cuando así sea, ya que no tocamos, tenemos que portarnos a la altura de los diablanos. No somos personas, hermanos, aleluya, de última clase. Dios nos ha desunido para que nosotros seamos sus siervos, para que seamos su iglesia, que la vamos con la sangre de Jesucristo. La palabra dice, sin santidad nadie verá el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Bueno, la palabra que quiero compartir con ustedes, estamos yendo un poquito acerca de la iglesia del catolicismo, hermanos, y lo vemos con el afán de aprender algo y poder ayudar a la gente que está atrapada en esta doctrina errónea, equivocada. Y, hermanos, la iglesia católica, hermanos, en un pasado mencionaba que la iglesia católica, romana, la iglesia universal, era santa y que fuera de ella no había salvación. Aún todavía hay algunos puntitos por ahí que le pierden, pero se enseñaba que fuera de la iglesia católica no había salvación. Y hoy reconocen algunos otros grupos como los hermanos separados. Entre ellos estamos nosotros. o sea que enseñan que a través del catolicismo es como la persona encuentra la salvación a través de los besos, a través de los sacrificios, hermanos, a través de la confesión, más a la forma de saber acerca de eso. Pero nosotros entendemos, hermanos, que la salvación no viene de una institución, la salvación no viene de una iglesia, la salvación es un regalo de Dios. La salvación viene solamente a través de Jesucristo. Dice la palabra, hermanos, de San Juan 3.3, cuando Jesús hablaba con Nicodemus, dice, no te he dicho que te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver o entrar al reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo, hermanos. Miren, si alguien está aquí, hermano, y no naciste de nuevo, le estás equivocando a tu mismo. Tú solo le estás engañando. Juan 3.3 dice, respondiendo a Jesús le digo, de cierto, le digo, el que no naciste de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, tenemos que esperar en aclar ese conocimiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y el que no naciste de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que se repite en Cristo, nuevamente una vez, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento, hermano, para poder ver el reino de Dios. No se trata de estar en una iglesia. No se trata, hermano, la iglesia de ser parte del Frente Eterno, cuando esto no te salva. No nos engañemos. Inclusive cuando prediquemos allá afuera, no prediquen la gente eterna, prediquen a Cristo. He escuchado a algunas personas que predican más a su Iglesia que a Cristo. Y dicen, desde que llegué allí, yo no me liberé, las locas quedaron así. Y desde que llegué, y mencionan como 20 veces iglesias, y solamente una o dos o tres veces mencionan el nombre de Jesucristo peruano. Alguien, el que eterna nos salva, el que salva es Jesucristo. El que salva es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nuestro camino para ir al cielo es Jesucristo. San Juan de 16, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nada es verdad, sino es por mí. Y solamente a través de Jesucristo. El carcelero de Pelímpus preguntó, a los temerosos, cuando vio que las montas se abrieron, que las caderas se rompieron, entran del blanco y dicen, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y toda tu casa por el Señor. Romanos 10, 9, 10, hermanos, Pablo lo tenía muy, muy, estaba muy convencido de esto, hermanos. Dice que si confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Así que hermanos, si Dios le dio a nuestros muertos, y Él no se llama Cristo. Parece que nos estoy evangelizando, ¿verdad? Bueno, por si alguno está por ahí, hermano, me dice, yo nací en tu buena cristiana, aquí estoy desde que, desde que era pequeño, yo aquí empecé a cantar, hermano, no importa, si tú aquí naciste, y estás aquí en la iglesia, desde muy bebé, desde muy pequeño, pero no ha recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy puede ser verdad, amén, en que tú le entregues tu corazón a Jesucristo, porque esto no es cuestión de permanecer a una iglesia, sino de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Él es el único camino, hermanos. Juan 17, 13, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, la pregunta, ¿cuántos tienen conocimiento de Dios? ¡Eluya! No se tienen comprometida, ¿cuántos conocen a Dios? ¡Sí! ¿Y cuántos ya tienen a Jesucristo en su corazón? ¡Sí! ¿Todos lo tienen, hermanos? ¡Sí! A ver, por acá, ¿todos tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Y por acá? ¿Todos tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Por qué dicen que no tienen, hermanos? ¿Por qué dicen que tienen a Jesucristo en su corazón? Porque un día, una oración, padre, en esta hora, te doy gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, te arrepiento de todos los pecados, y en esta hora, abro mi corazón para que entres a él. Por eso, pregunto, ¿eso es todo para que Cristo esté en los ojos, hermanos? Porque pueden ser palabras nada más. Si alguien hizo esa oración, hermanos, pero solamente fueron palabras, creo que es el momento en que realmente hablamos de nuestro corazón para que Cristo entre en nuestra vida. Amén. Para que Cristo entre en nosotros, hermanos. No es por palabras, es por una evidencia, tiene que haber evidencia, dice la palabra, que el agua se conoce por sus frutos. Si realmente Cristo está en nuestro corazón, por nuestros frutos, hermanos, se van a dar cuenta uno, si realmente Dios pone en los ojos, o no pone en los ojos. Yo sé, hermanos, que aunque Cristo está en los ojos, peleamos con las sombras de la carne. Pero no quiere decir que las sombras de la carne terminen dominándonos en los ojos. Que, oye, está bien. Entiendo que estés peleando contra la carne, que eras muy corazón cuando antes de aceptar a Cristo y ahora te vas a entrar a veces. Eres igual a más. Entonces quiere decir que no ha hecho nada a Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. Tú solo puedes preguntarte. Tú solo le pones una tachita o solo le pones una palomita de cien. Hoy viene este camino. Amén. Pero le necesitamos abrir el corazón, hermanos, para que Jesucristo entre en nuestras vidas. Y, hermanos, la iglesia atólica, en un comentario que yo recuerdo en ese libro, dice, creen que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Pedro recibió de Cristo las llaves del reino de Dios, con lo que se convirtió en el encanto de Cristo y su representante de la tierra y jefe supremo del cristianismo. Es lo que ellos creen. Él es el jefe supremo del cristianismo. Es el vicario de Cristo. Es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y Jesucristo le entregó a él las llaves del reino. Vamos a ver por ahí, hermanos, en Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, salto 18, ahora se vuelve ahí. Mateo 16, hermanos. Es lo que hay en esta escritura, es donde ellos están sosteniendo, hermanos, esta doctrina. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 16, dice, Respondiendo, Simón dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Jesús, hermanos, les había hecho una pregunta. ¿Qué dice la gente acerca del Hijo de los hombres? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Herías, Jeremías, o alguno de los profetas. Ok, es lo que dice la gente de mí, ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Para ustedes quién soy yo? Y entonces Pedro, hermanos, le dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Mi aventurado eres Pedro, el Hijo del Dios viviente. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Una revelación por mí, hermanos. Y luego dice aquí, este, en el versículo 16, respondió Simón Pedro, Digo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces respondió, Bienaventurado eres Simón, Hijo del Monás. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también le digo, que tú eres Pedro. La palabra Pedro, no significa piedra pequeña. Es lo que significa la palabra Pedro. Del griego, una piedra pequeña. Y luego dice, y sobre esta roca, o sea, ¿sobre qué roca? Ya le está diciendo a Pedro, tú eres una piedra pequeña. No eres una roca. Eres una piedra pequeña, dice. ¿Y sobre qué es la roca? ¿Cuál roca? Sobre la confesión que tú acabas de hacer. Tú acabas de confesar, yo soy el Cristo, pero yo soy la roca. Sobre esa confesión que tú acabas de hacer, dice, yo, tú eres Pedro, o sea, una piedrita pequeña. Pero sobre esta roca, o sea, la confesión que tú hiciste, sobre esa confesión, voy a edificar mi iglesia. Y las cuentas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, el diablo se levanta contra ti, no tengas temor, no va a poder contra ti. La palabra lo dice, el mismo infierno que se levante contra ti, no va a poder contigo, diría el Señor. Hay veces, hermanos, que parece que estamos enfrentando el mismo infierno. Y de hecho, que real es el ámbito espiritual. Algunos jóvenes de repente dicen, no entiendo los problemas que están pasando en la casa. Y quisiera huir, quisiera escapar, y quisiera abandonarlo todo, porque siento que Dios no hace nada por mí. Y quiero decir, hermanos, que aunque el mismo infierno se levante contra ti, no podrá. Tú eres vencedor, tú eres vencedora en el nombre de Jesucristo, en el Señor. En el nombre de Jesucristo. Y si ahorita, hermanos, pareciera que estás enfrentando el infierno, por tu hijo que está entrebedida, por tu hijo que no quiere nada con Dios, pareciera que estás enfrentando el infierno, porque a las mamás, a veces los hijos las hacen llorar durante la noche. Y pareciera que no vas a hacer eso, hermana, gózate, porque la palabra dice, aleluya, que aunque el infierno se levante contra ti, no podrá, porque somos la iglesia de Jesucristo. Dice, y aquí te daré las llaves, le dice Pedro, y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que abates en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y hermanos, ¿cuáles llaves le entregó? Dicen las llaves del reino. Las llaves del reino de los cielos. Algunos se imaginan, y de ahí que hay un dicho en el mundo, cuando alguien se muere, no, ya se fue por San Pedro. Y creen que cuando alguien muere, es el Pedro el que vaya a la puerta para la siguiente puerta, porque el Señor le dijo, a ti te vende, ya me está traído los cielos. Eso es, es un hebraísmo, es un hebraísmo, viene siendo como, como nosotros decimos, un mexicanismo, ¿verdad? O sea, digo yo, ya te he visto, ya te he visto. Son nuestras maneras de desatarnos. Y en el lenguaje judío, hermanos, a ti te daré las llaves del reino, es algo simbólico, hermanos, porque si ustedes recuerdan, Pedro fue el primero que les dedicó a los judíos ayer en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Pedro fue el primero que dio el mensaje de salvación a los judíos. Después del Pentecostés, ve hermano, que todos están ahí hablando lenguas y no entienden lo que está pasando y entonces Pedro se pone de pie y dice, ellos no están llenos de postos como ustedes lo creen, sino que hoy se está cumpliendo con el Pentecostés. Los judíos, quítate la marea, el Espíritu Santo se metió de acá, y hermanos, es Pedro y él que daban el mensaje de salvación. Y dice, hermanos, que tres mil almas vinieron a los judíos de Jesucristo. O sea, él fue el que abrió la puerta para que tres mil judíos aceptara a Jesucristo como el salvador en su vida. Y también él fue el primero que predicó a los judíos. Cuando fue a la casa de Cornelio, había unos gentiles y Pedro llega y dice la palabra que él empieza a explicarles a la vida desde las escrituras de los profetas a la vida que era necesario que Jesucristo muriera y resucitara y hermanos, aleluya, que Jesucristo es el Señor y no hay otro medio y otra forma de ser salvo sino solamente a través de Jesucristo. Y dice, hermano, que Cornelio con todos los que estaban en su casa aceptara a Jesús, se bautizara y siguiera adelante en el camino del Señor. Es Pedro el que abrió la puerta. O sea, de esa manera eran simbólicas las llaves, era el que iba a tener el privilegio hermanos de bendicar tanto a gentiles como a judíos para dar el gran mensaje. Pedro pero mismo hermanos no acepta de que él fuera la roca. Los apóstoles no dan mención de esto. Los apóstoles como Pablo, Juan, algunos otros no ven a Pedro como el la suprema autoridad de la cruz, como el representante de Cristo en la tierra, sino que ellos se ven se ven igual. Tienen los duros privilegios. El mismo apóstol Pablo hermanos en una ocasión allí en Caracas usted va a encontrar que Pablo exhortó públicamente a Pedro. Si Pedro hubiera sido el representante o la cabeza principal hermanos, el líder principal, seguramente hubiera habido un respeto y aunque se hubiera equivocado no hubiera exhibido. Pero Pablo hermanos era de un carácter colegio, o sea, él cuando vio que Pedro estaba actuando con hipoclesía dice que lo reprendió públicamente. O sea, quiere decir hermanos que no tenían su mente en esta cabeza y es el representante del vicario de Cristo aquí en la tierra sino que él veía hermanos que tenían los mismos privilegios en Dios. Y hermanos no tenemos ¿por qué ver a uno como algo mucho más elevado a nosotros? Hay veces que también la iglesia cristiana cobertemos este error hermanos de idolatrar a los pastores idolatramos al pastor y luego ahorita hermanos a los que todavía somos pastores nos está yendo muy mal con los apóstoles y con los profetas ya porque crecieron un poquito y quieren 200 300 gente ya no son pastores son profetas son apóstoles de hecho de hecho que platicaba con un pastor compañero mío y me dicen nos está yendo muy mal porque ahorita la enseñanza es que cobertura de pastor es cobertura chiquita si tu pastor si el líder en la iglesia es pastor es una cobertura chiquita sí pero si es apóstol es una cobertura grande ¿qué quieres? cobertura pequeña o cobertura grande no pues cobertura grande no tiene que salirte de ahí y tienes que buscar una cobertura donde sea apóstol y no pastor bueno hermanos si a ti le presume que es pastón de la iglesia el pastor es un arcángel no se crean yo no busco títulos hermanos yo creo que el título no es el que nos lleva adelante el diablo no respeta títulos hermanos el diablo no respeta porque eres profeta apóstol o lo que seas el diablo respeta hermanos aleluya a un hombre sin letra pero con la unción del Espíritu de Dios con la unción del Espíritu Santo es la palabra hermanos aleluya que en aquellos tiempos los religiosos tenían sus títulos sus vestimentas que los distinguían hermanos aleluya y seguramente que habían visto al cojo que estaba junto a la puerta del templo pero pero hermanos aleluya que lo conocían como un hombre sin letra nombre del pulgo es un hombre común cuando lo vio dice al día no tengo oro ni plata pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y llanta alabado sea el nombre del Señor y hermanos en la palabra encontramos 1 Corintios 3 11 dice la palabra porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo vamos hermanos 1 Corintios 3 11 a través del Espíritu Santo nos llegará esta escritura y nos dice hermanos que no hay otro fundamento el único fundamento de la iglesia es Cristo la roca sobre la que está fundada este edificio no es Pedro es Cristo dice Efesios 2 20 y 22 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo la principal tierra del ángel Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coronado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y hermanos ahí la palabra nos habla que el fundamento de la iglesia es Jesucristo hermanos para que no se me equivoque a la hora que vayas a compartir con alguien si tú tienes estas citas bíblicas apúntalas hermanos memorízalas compántalas con alguien que tiene un pensamiento equivocado con el Señor con mucha ofición seguramente Dios te da la victoria aleluya hoy los supuestos representantes de Cristo hermanos permiten que la gente se arrodille ante ellos que la gente les bese la mano que la gente les llame Padre cuando Jesucristo dijo nada llaves Padre o Señor en esta tierra sino solamente vuestro Padre que está en los cielos y hermanos creemos en la paternidad espiritual pero hasta solamente de la manera correcta de la manera bíblica creemos en la cobertura espiritual pero solamente como la palabra lo enseña yo aquí hermanos yo no soy un señor yo no soy la autoridad suprema yo no soy la autoridad delegada una autoridad chiquita pequeña yo no tengo por qué no decerle y sentirte que aquí mis sinceriones suenan no hermanos aquí solamente solo la autoridad delegada la autoridad suprema es Jesucristo la autoridad suprema es Jesucristo aleluya ustedes tienen hermanos el deber como cristianos o hijos de Dios sujetarse al pastor a mí como una autoridad que no se muestra respetar a nuestros pastores dice la palabra si alguno de ustedes son los que llegan a casa y critican al pastor hermanos ustedes están violando un principio de la palabra cuando ustedes llegan y critican al pastor y hablan del pastor y se comen al pastor y hermanos se le voy a y esto es violar un principio de la palabra la palabra nos enseña o sea sujetate a tu pastor obedece a tu pastor imita su fe pero hermanos aleluya ustedes se van a sujetar a mí en la medida en la que yo estoy sujeto a Dios en la medida en la que no merezco la palabra en la medida en la que no me guardo para Dios el día que yo les diga hermanos que ustedes tienen que hacer algo que vaya en contra de los principios de la palabra el día que yo les diga hermanos tenemos que hacer esto y esto no vaya de acuerdo a la palabra ustedes no tienen por qué sujetarse a mí hermanos ustedes no quieren por qué obedecer aleluya hay gente que dice no mira si el pastor te dice que aquel color que está allá es café pero si te dice que es morado dice que es morado no lo cuando yo estoy mal ustedes no tienen por qué sujetarse cuando yo estoy violando los principios de la palabra de Dios en aquel tiempo había algunas autoridades y le dijeron a Pedro y a Juan no predique más en ese nombre y Pedro y Juan distingían que aquí obedecer la autoridad del templo pero dicen es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres aleluya es necesario obedecer a Dios primero el día que no esté mal y que a usted le conste que yo estoy mal hermano acédese y corrícame con la palabra yo se lo voy a agradecer soy el pastor pero soy humilde soy sencillo hermano aleluya y entiendo que como humano me puedo equivocar y si usted me corrige me va a ayudar para no desviar hermanos el objetivo el objetivo es llegar a la presencia de Dios aleluya ¿cuánto será para el Señor? pero si hermanos si estamos en el camino correcto si estamos en los principios correctos y nada más no me sujeto porque estoy rebelde estás mal hay algunos que necesitan interesar esa cosa porque critican todo lo que yo hago porque no están mal porque dicen hermanos que recorre el nuevo café y el azul y ya estas cortinas maras amarillas deben de ser blancas y por eso no están comiendo es que algunas cosas insignificantes y entonces hermanos la palabra nos enseña que aunque hoy los vicarios de Cristo los representantes de Cristo aquí en la tierra la gente se rodilla el derecho la gente les besa la mano la gente les dice padre pero vemos que Pedro mismo hermanos ayer hecho 10 25 26 cuando él entró a la casa de Cornelio dice que Cornelio salió hermanos imagínense el concepto que Cornelio tenía de Pedro que un hijo aunque le dijo a Cornelio Cornelio mata por nombre llamado Simón él vendrá y tendrá de hablar de decir todo lo que tú debes hacer para conocer el camino de salvación era un ángel hermanos y postrándose a sus pies a droga mas Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre cuando salaban al señor levántate yo mismo también soy hombre como que dice yo también me equivoco Cornelio yo también fallo no te postres ante mi yo no soy nada y le da el camino correcto para adorar solamente a Dios hermano solamente Dios es digno de adoración solamente Dios es digno de alabanza cuando dicen amén hermanos saben porque hermanos porque los pastores vamos de paso pero al Dios que servimos el Dios que nos salvó y nos compró él es eterno cuando salga a su nombre nosotros vamos de paso hermanos aleluya hay poder en su nombre hermanos yo voy de paso yo mi oración es que no muera sino irme en el arrebatamiento esa ha sido mi oración ha sido mi deseo hermanos no conocer la parte así que esto es lo feo y yo le cajón más allá y si me la puedo salvar la parte que bueno gloria a Señor pero si me toca morir hermanos y si alguien quiere llorar o quien puede llorar olvídese no me rindan culto no me hagan homenajes olvídese hermanos y vamos rumbo a la bendición que es la verdad es más no hay nadie en el cielo aparte del Padre Dijo y el Espíritu Santo y no hay nadie debajo de la tierra que pueda perdonar pecados solamente Jesucristo aleluya solamente Jesucristo si vas a hacer una campaña alguna de la iglesia hermanos porque a veces lo que nos gusta es eso hermanos aleluya y escuchas una palabra como esta salón quieto de ese lugar salón quieto de ese lugar no hay salón de la iglesia el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados es Jesucristo si ustedes van y comen hermanos aleluya la muerte hoy ¿a poco salen de ahí y van y pagan allá a que toque? no ustedes pagan donde comieron entonces si nosotros ofendemos a Dios ¿por qué ir a pedir perdón a todos? pides perdón donde fallaste donde te equivocaste donde te pecaste es con Dios con el que hemos pecado y es al que le pedimos perdón por nuestros pecados es el único hermano que puede perdonarnos el salvista hermano aleluya en su salvo 51 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad líquame de mi pecado porque contra ti contra ti solo hay pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas perdido por puro en tu juicio y por justo en tu palabra purifica por mis ojos el mal es el indigno lávame y seré más blanco que la nieve contra dios pecados es el único que le podemos pedir perdón es el único que puede perdonarnos no hay un hombre vamos a la tierra que pueda perdonarnos a los pecados si alguien si alguien no está pegado y no se que hacer puede acercarse como un consejo lo podemos aconsejar o podemos instruir enseñarle como acercarse a dios pero lo único que puede perdonar es dios ¿cuántos han dado a los pecados aleluya es el único no hay otros es lo mismo hermanos reconoce que jesucristo es el príncipe de los pastores vamos a ver ahí en primera de pedro en los capítulos 5 del versículo 1 al 4 esa es la palabra ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también partícipe de la gloria que está revelada apacentar la ley de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganarse deshonesta sino con ánimo no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la ley y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria hay una corona incorruptible de gloria para los pastores pero usted reconoce que jesucristo es el príncipe él es la cabeza él es la autoridad suprema él es hermanos aleluya el único digno de recibir toda la gloria toda la honra y toda la alabanza aleluya solamente jesucristo hermanos aleluya él es digno de recibir la gloria no hay nadie fuera de él que nos pueda salvar solamente de jesucristo hechos 412 no hay ningún hombre en todos los ojos bajo del cielo en quien podamos ser salvos sino solamente en el nombre de nuestro señor jesucristo aleluya solamente en Cristo hay salvación de gloria llevemos esta palabra en nuestro corazón y lo sé que nos puede hacer de mucha humildad para compartirla con alguien que no ha reconocido a jesucristo como el salvador de su vida y hermanos no sean de los que se me desmayan con los grandes predicadores con los grandes no tengo nada en contra de ellos al contrario si Dios los hace crecer más Dios los bendiga y los haga crecer mucho más pero cuidado con las doctrinas que se están infiltrando dentro del cuerpo de Cristo la doctrina de la prosperidad pues hay gente que pone mucho énfasis en el dinero siempre está viendo dinero 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 yo creo en un Dios que bendice yo creo en un Dios que bendice pero creo que la palabra dice busca primero el reino de Dios y su justicia y luego estas cosas van a valer como añadidura por el Señor las bendiciones son una añadidura que Dios da a la cruz pero Cristo no murió en la cruz pensando que tú ibas a tener un paro nuevo porque muchas veces venimos a decir es una iglesia y sigo conmigo que la cachita no importa no importa aleluya que sigas ahí con tu mismo carrito no importa no te hace menos que nadie me va a decir un poquito más posiblemente pero ocúpate de tu salvación jesucristo jesucristo no murió en la cruz hermano pensando que yo fuera ser rico jesucristo murió en la cruz para que yo fuera salvo de la condenación eterna hermano porque por mis pecados yo me decía ir al infierno y no había manera de escapar se tenía que pagar lo que yo debía yo tenía que ir a pagar ahí lo que yo debía pero jesucristo dijo no tiene por qué ir yo pago por él yo oculto su lugar no puedo juzgar gloria al señor y él vino a morir para que nosotros tengamos vida gloria a su nombre él vino a esta tierra para que nosotros vayamos al cielo él se hizo nuestra semecanza para que nosotros un día seamos semecanza a él aleluya él vino a morir por nosotros en la cruz del febario dice la palabra que la paga del pecado es muerte que se pasa el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro gloria el regalo que Cristo te da hermano es vida eterna en Cristo Jesús pero me preocupa hermanos la gente que está en la iglesia pero que siente que está bien aunque esté perdido porque viene antes en la iglesia pero no ha recibido a Jesús Cristo en su corazón no le ha dado la oportunidad de que esté en su vida en su vida y en esta hora hermanos yo quiero decir el mensaje que quiero dar pero yo la invitación veo todos y casi todos se me acercan los hijos y como que dijera hermanos tal vez vas a hacer esta invitación pero creo que debo de hacer consumir a alguno que aún necesita reconocer a Jesús como el Señor como el Señor como el Señor como el Señor en los 10-25 dice no dejen de colgarse como algunos tienen por costumbre antes exhortándonos y más cuando veas que el angel está cerca pero no por el hecho de estar en la iglesia quiere decir que yo soy salvo no por el hecho de que yo diga es muy quiere decir que yo soy salvo no por el hecho de que yo vengo y pinto el templo quiere decir que yo soy salvo no por el hecho de que yo vengo a tapitos dentro de la iglesia quiere decir que yo soy salvo lo único que nos garantiza la resurrección es tener a Jesucristo dentro del corazón amén es tener a Jesucristo dentro del corazón que es el único que puede la resurrección en esta hora yo quiero que le vayan a sus manos adorando al Señor pero si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo si ya no existe hermano alguna vez si ya confesaste a Jesucristo como el Señor de tu vida y te has guardado la santidad y has vivido para él está bien excelente te invito a que sigas adelante aleluya contendiendo ardientemente por la fe que te ha sido dada por el Señor sigue adelante sigue luchando aleluya pero si a alguien de los que están aquí dice hermano yo tengo dudas acerca de mi salvación yo realmente no sé si ya tuve ese encuentro con Cristo por el Señor un predicador hermano que escribió un libro al que le mandó mi verdadero encuentro con Dios y él dice hermanos aleluya que ese encuentro lo tuvo después de 20 años de ministerio cuando él estaba en la sala de su casa en lo que su esposa hizo su hijo viajando a otro país él se encerró el día de junio hermano y uno de esos días se le apareció el Señor dice que fue y lo tocó de su hombro y él sintió un escalofrío porque dijo nada es de casa las puertas están cerradas está señal de todo como es que dijo alguien pero cuando él se interesó hermano solamente vio un restrador de luz una palabra me salió y le dijo yo soy tu Dios yo soy Jesús de la saliente que murió por ti en la cruz del Calvario con el Señor aleluya que glorioso es tener este tipo de encuentros con él aleluya un encuentro directo un encuentro personal no como detrás de una cortina sino cara a cara con Dios aleluya pero hoy hermano aleluya tú puedes temer ese encuentro con Jesucristo abre tu corazón dice la palabra he aquí yo estoy a la puerta y llamo oye mi voz y abre la puerta entraré salené con él y él conmigo aleluya el Señor porque él compró por ella aleluya pagó por ella en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa aleluya para que tú tengas mire a mí aleluya en esta hora hermano aleluya solamente adora al Señor adora y glorifica su nombre dale gloria al Rey de Reyes dale gloria al Señor de señores aleluya oh maravilloso es su nombre poderoso es el nombre del Señor aleluya exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo damos gloria al Rey de Reyes y señores señores al poder en Jesús en esta hora hermano yo quiero que ores ores por alguien que no está aquí que no es cristiano es tu esposo es tu papá es tu mamá es tu hijo que no es tu hija aleluya hola por él hola por él en esta hora aleluya en esta hora hermano cambiamos el rito de la oración y vamos a orar por alguien y al Señor y a lo mejor está por ahí en alguna doctrina errónea está en alguna doctrina bíblica pero en esta hora vamos a llamar al Padre vamos a llamar al Padre por él vamos a decirle Señor den misericordia de mi hermano den misericordia de mi esposo pueden decir a mujeres den misericordia de mi esposa pueden decir los varones den misericordia de mi padre de mi madre que no te conoce oren por mi familia hermano que está en otro estado de la república preséntaselo a Dios aleluya dile Señor aleluya está aquí donde hay doctrinas erróneas antivíblicas pero en esta hora en el nombre de Jesús se quiebra todo el poder del enemigo y toda fortaleza del diablo que es derrimada en el nombre de Jesucristo y declaro salvación para la vida de él en el nombre de Jesús en esta hora Padre intercedo a favor de mi familia aleluya intercedo a favor y pido que tenga misericordia Señor que extiendas tu mano de poder aleluya que uses una iglesia un pastor a un hijo tuyo Señor para que vaya y comparta tu palabra con él aleluya si es que está a distancia hermano si lo tienes cerca de tu colonia cerca de tu casa tú mismo puedes ir y llevar las buenas pruebas de salvación a la base en nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos por el mundo que está perdido oramos por los que no conocen al Señor oramos que Dios tenga misericordia de la humanidad aleluya en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor maravilloso maravilloso eres de Dios poderoso eres de Dios aleluya tú eres bien Dios tú eres bien tú eres bien Dios 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 te ama carajo y Él lo que nos ofrece la bendición la bendición a mi curado Tu mirada de nuestra fiel y nuestra, en lo de todos nosotros, en Jesucristo, rey de las reyes y señores de las mujeres. Oh, Dios, Dios, cuánto te preocupa en Dios, cuánto te preocupa en la vida. En el nombre de Jesús, toda mi inquietud, toda mi inquietud, se va en este momento, en el nombre de Jesús. La paz y el amor de Dios, que sobrepasa todo el movimiento, es lo que brindará en la razón. En este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro la misión en tu vida. Dice la palabra que las puertas del invierno no permanecerán, pero permanecerán en su gracia. Aunque el diablo se levante contra ti, no cura. No cura, porque mayor es el que está en los ojos, el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, todo desánimo se va. En el nombre de Jesús, todo desánimo se va. Toda mi inquietud que hay en tu corazón, ahora se va. Tu corazón queda abrigado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque fue el pueblo. En el nombre de Jesús, bendice cada vida en el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, mi hermano, mi familia, en esta hora emocionante, hemos salido a pedido al Padre que bendiga a su vida, de él, en el nombre de Jesús. Señor, también en Dios. A lo llevado por él, en su camino, a alguien que le comparta la palabra. A alguien que le hable del amor de Jesús, porque Él escucha en nuestra oración. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor es que son malas ocultas y difíciles. Un gran cuarta aplauso al Señor de esta hora. Gracias.